Con mucho gusto, buenas tardes. Estamos nuevamente aquí desde la plataforma de Hecho en Oaxaca saludando a los amigos y hoy nos corresponde saludar al líder nacional del Sindicato de Trabajadores de la Música en México nuestro amigo Filemón Arco Suárez Monchi. Te saludo con mucho gusto, Monchi. Buenas tardes. Héctor, muy buenas tardes. Me agrada mucho la preocupación que tienes tú en personal, por la presión de los músicos, te agradezco muchísimo y sobre todo que bueno, estamos luchando todos juntos para ser escuchados. Pues agradezco primero que nada tu llamada, deseo que estés muy bien, agradezco que me hayas contestado esta llamada y quisiera pues preguntarte dos cosas nada más, una, cómo te está yendo con este tema de la cuarentena, del encierro pues que todos tenemos en este momento en México y en el mundo. Lo que tenemos que hacer realmente es guardar las distancias porque es increíble pero cierto lo que está pasando y es muy cerca la gente que ha realmente se ha contaminado con el coronavirus y ya estamos juntos reflexionando un poquito, pero nos da chance también de reflexionar aquí de tener lo que siempre he dicho, que no tomamos en cuenta ni valoramos, que estamos realmente con la familia, estamos realmente con nuestras comunidades, hay mucha gente pobrecita que está en la cárcel, que está enferma, nosotros estamos aquí con todas las comunidades, es realmente un momento de reflexión para poder reencontrarse a uno mismo, con Dios y con toda la gente, y trabajar de aquí en la cinchera, sobre todo el beneficio es lo que nos aqueja, que son los músicos, tanto a ti como a mí, Héctor, te agradezco mucho esta oportunidad de poder expresarlo en los micrófonos y en el video para que la gente conozca realmente que nosotros somos humanos también y que nos querimos la comprensión de todos los compañeros guaxaqueños. Pues Monchi, tus palabras son pues alentadoras hacia todos los músicos, yo quisiera que les mandaras rapidísimo un mensaje a los músicos que estamos establecidos en toda la República Mexicana y agradezco que me hayas tomado esta llamada desde Hecho en Oaxaca, querido Monchi. Al contrario, esto te agradezco mucho la oportunidad de poder comunicarle con todos mis compañeros músicos, es el momento de sacar puestas de los delceas para poder enfrentar toda la pandemia y sobre todo lo que viene, que es cuestión económica. Yo, es inminente, tengo el gusto, y siempre te lo he dicho muchas veces, Héctor, después de mi compañero diputado, el gobernador del Estado, Alejandro Murat, yo quisiera que le hiciera un llamado de nosotros para con él, porque ha sido apoyado por nosotros también, el gobernador, me consta por ti, igual Héctor, y que bueno, es el momento de corresponder con las llamadas de atención que tenemos nosotros los músicos en ese momento tan crítico, y sobre todo, pues la pandemia dura y viene la tercera fase y lo que viene es más difícil que es la cuestión económica. Así que tenemos que echarle un montón para la pandemia, hermano. Y salió adelante. Bueno, pues muchas gracias, Monchi, te agradezco la buena intención, te agradezco el respaldo hacia todos los músicos de México, desde Oaxaca tenemos mucho afecto hacia tu persona, hacia tu liderazgo, y bueno, pues no me queda más que darte las gracias por haber aceptado platicar para los micrófonos de Hecho en Oaxaca. Al contrario, te agradezco muchísimo esta oportunidad, y vuelvo a ir al grito abierto, el señor gobernador, Alejandro Murat, recuerda que somos compañeros y amigos, ahora toca a ti, pues responderles a la gente que te ha apoyado siempre toda la vida. Así que Alejandro Murat, gobernador del Estado, ayúdanos a los mojaqueños. Muchas gracias, Monchi, estamos en contacto más adelante. Gracias, Héctor, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos de esta transmisión de hoy, y en unos días más estaremos platicando con otras personalidades del mundo artístico y del mundo social aquí desde la plataforma de Hecho en Oaxaca. Buenas tardes, hasta luego. No salgas de la casa. Cuídate, cuida a tu familia. Gracias. Gracias.